¡Hola chicos! Os vamos a enseñar, estamos teniendo algunos problemas con los girasoles, tienen muchas hormigas, os las voy a enseñar ahora, y hemos visto en internet cómo intentar remediarlo. Mirad, no sé si se aprecia bien, aquí, tienen hormigas y, a ver, mira, ahí a lo mejor también, se ve a cata también por detrás, y mira, claro, las hojas, fíjate cómo están. Y hay algunos, mira, mira todas las que hay, y claro, hay algunos que se los están comiendo muchísimo. Estos están ya enormes, me llegan a mí más arriba de la rodilla, y claro, tienen un montón de hormigas. Así que lo que hemos visto es un remedio natural, sin tener que echar nada de veneno, y es con un poquito de vinagre y agua. Así que vamos a hacer la mezcla y vamos a rociar todos los girasoles que tenemos. Como os he dicho, vamos a hacer la mezcla, nada, he cogido un pulverizador en el chollo, vamos a meter agua y vinagre, normal de vino. Llenamos el botecito, ponía como, lo he mirado en internet, y nada, como un chorrillo de vinagre. A ver, vamos a echar. No creo que le pase nada a la planta, porque se las están comiendo vivas. Vale, cerramos, mezclamos para que se mezcle bien, y vamos a probar, iremos viendo día tras día a ver si es verdad. Y se van las hormigas, porque están en todo. Mira, mira, mira como morderlas. Vamos, anda. Mira, vamos a empezar por estos dos chiquititos que tenemos aquí en la puerta. A ver si está enorme. Un spray. Estos no parece que tengan, pero les voy a echar también. Fija, estos como están en alto, no les llegan. Los demás que están plantados en el suelo, sí. Pero bueno, por si acaso, les echamos un poquito. A ver si dónde más tenemos. Aquí. A los que tenemos aquí en el plumero. Mira, fíjate. Bueno, a este le faltan unas hojas porque se las comió la oveja. Pero todo lo demás, mira como están. Les voy a dar tanto por arriba como por abajo. En el tronco igual. En el tronco. A ver si así conseguimos. Mira, mira. Ahí está. Allí lo he grabado igual que se veía. Y es que se las comió. Por lo tanto están por debajo. Por debajo de la hoja. De la hoja. Bueno, me va a venir a llegar ahora mismo. Sí. Parece que estamos comiendo salada. No, mor salada. No, mi camiseta, mira. Mor salada. Sí. Hay de todo. Hay hormigas chiquitas, grandes. Claro, siguen creciendo porque no han parado de crecer. Pero claro, mira las hojas, que feas. Sí. Fuera, hombre. Vale, ¿no? Sí. Que el vinagre y el ajo no suele gustar a los bichos aquí, ¿no? A los animales les damos, pero el vinagre de manzana que echamos en el agua. Esto, por cierto, hace un rato he echado para desinfectar. No haya parásitos en el agua. No falta echarle ni el de Cata. Cata. Sí, antes se ha saludado aquí también. Ves. Este está enorme. El que menos han comido, ¿no? ¿Eh? El que menos han comido. Sí, y tiene un montón, ¿eh? De nada. Mira, es un montón bajo. Pero... ¡Uff! ¡Sortarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Fuera! ¡Muchas! 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 Bueno, ya se ha vuelto loca las gallinas, como veis. ¡Es la hora! ¡Muchas! ¡Muchas! No, no, no. 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 No parece que tenga muchos, pero sí que hay que mantener. No, no. 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 No, no.